El intento de quedar campeón acá en El Salvador, un evento increíble, las olas estuvieron buenísimas. Agradecerle a todo el staff, al gobierno y a toda la gente que hizo posible este evento, con los protocolos indebidos y pura vida. Javi, cuéntame, cuéntame un resumen del GIT, ¿verdad? Las condiciones estuvieron mucho mejor que ayer, un poco más limpio. Sí. ¿Qué tal estuvo? Sí, las olas estuvieron bastante buenas, creo que el descanso me ayudó un montón. Esos siete minutos, pude esperar la estrategia, entré antes que Oli y creo que eso me dio la prioridad en la primera ola. Con Oli se sintió muy bien la final, en realidad no había mucha competencia, estábamos disfrutando del GIT porque habíamos llegado a la final, estábamos cansados también. Y las olas al final vinieron a mi camino y muy contentos de haber ganado. Ok, cuéntame, de un poco, ¿verdad? Resumen de este año, tan raro para todos, y dices, raro con campeonato, o sea, no solo ganar la fecha, sino que campeón latino. Bueno, para mí el principio de año, imagínense, el primero de enero comencé con una lesión en el tobillo, un esguince de tercer grado, estuve, fui a competir los dos primeros torneos del QS en Australia y no podía surfear muy bien. Luego se vino la pandemia, no podía surfear y no sé, ha sido un año muy raro, ¿verdad? Ver a toda la gente con máscaras, sin competir, ahora que hicieron este torneo, pues, y cerrando de la mejor manera. Así que agradecido de poder venir acá, con Salvador. Venimos un equipo desde Costa Rica, eso también me ayudó para asistirme de seguro y estoy contento de este año que termine de esta manera. Gracias.